En tragedia terminó un caso de violencia doméstica en el municipio de Copacabana. A las 7 y 30 de la mañana de hoy en el barrio Cristo Rey, un hombre que al parecer intentaba abusar sexualmente de su expareja, hirió con arma blanca a dos policías y luego se quitó la vida. Ambos tienen heridas de consideración. Hay un señor intendente en jefe con una herida en el abdomen y hay un patrullero con dos heridas que tienen comprometidos algunos órganos. Él después de que apuñala a los policías, la información que tengo es que él se propone a dos puñaladas con la misma arma y fallece horas después en un centro médico. Los vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el caso. La mujer que presuntamente iba a ser abusada resultó ilesa. Ella está obviamente bajo protección de las autoridades, de los organismos competentes para asumir la investigación del tema y lo que sea oportuno con el caso. La administración municipal de Copacabana lamentó los hechos e hizo un llamado a la resolución pacífica de los conflictos. Y hacemos un llamado a la comunidad para que tratemos de solucionar pacíficamente los conflictos que acudan a las autoridades y que de ninguna manera tenemos que llegar a los extremos de las agresiones físicas.